La mía de Joel, nos conocimos el otro día acá, al frente. Soy su enamorada. Listerable, yo no les creo nada. Por favor, señores policías. No voy a denunciar a ti, Frank. Así me mandes a la policía de Jesús. Tú eres, ¿no? La mía de Joel, nos conocimos el otro día acá, al frente. Soy su enamorada. Un gusto, Mike. Saludo, saludo. No lo sé. Tere. Tere. ¿Te acuerdas cuando nos encerrábamos en el Carmelo? ¿Por qué me floreas, Kimberly? No tienes otro fotógrafo. Porque no quiero. Yo ya tuve propuestas.